Hola mis perebitos bellos, hoy por hoy tenemos un mensaje de enfrentamiento. Ojalá no les resuene a todos, pero se visualiza algún problema ya sea de pareja, laboral o familiar. Hay una circunstancia que has tratado de evitar, posponer. Piensas que ignorando el dilema a un tiempo prudente podrá resolverse por sí solo, sin que tú tengas que tomar partido y responsabilidad en la decisión, aunque bien sabes que la situación no va a esfumarse simplemente porque la ignores. Todo se resolverá únicamente utilizando tu intelecto y tu lógica, la decisión racional, por sobre toda cuestión emocional, ya que las espadas simbolizan en el mundo el intelecto y la razón. Tienes una protección muy grande, mi cuervis, que es el arcano mayor, la estrella. Esta se encarga de casos difíciles. Esta carta significa claridad de ideas, suerte, resplandor y algo muy importante, comunicación. Aguas, pero también te susurro, aquí entre no, que no andes sin dos amores, ¿eh? Para arrojar luz a tu pasado y ver mucho más claro el futuro, pues también te habla de un nuevo amorcito, una nueva relación, pero tienes que eliminar sombras pasadas. Eso te lo marca muy claramente la carta de la torre. O sea que estás caminando por cimientos muy débiles, que te puede vaticinar desastre y ruina, pero tampoco puede ser uno tan drástico, puede significar también una crisis de pareja. Con claridad y aplomo pueden salir adelante y victoriosos. Así que no se me acicopalen, ¿eh? Que con inteligencia y razonamiento, como dije antes, tienen la victoria. Recuerda que la apatía es el mal más traicionero. El cuatro de copas es una fuerte advertencia para romper con los círculos que te hacen daño. Busca personas, trázate nuevas metas y busca nuevos caminos para llegar a éxitos totales. Puede haber retrasos antes de que alcances tus metas. No pierdas la fe. Mantén los ojos mirando hacia el frente. Haz tus planes y no pierdas de vista los premios emocionantes que deseas. Tal vez no ves una respuesta clara en este momento, pero tienes un sinfín de oportunidades al frente. Apóyate en los signos de agua. Están para ayudarte. Y no dejes de buscar tu signo oculto, ¿eh? Puede ser una pareja en potencia o una gran ayuda emocional. Te mando tu piedra y no pierdas la fe. Mantén los ojos mirando hacia adelante, hacia tus planes y no pierdas de vista tus premios. Ya sabes, escribe el nombre de la piedra en un papelito y tus tres deseos. Y manténlos visualmente contigo. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ۶ ۾ ۶ ¡Suscríbete al canal!